Más de la mitad de los asegurados que están siendo atendidos en el área de emergencias del Hospital Escalante Pradilla en Pérez de León llegan por eso. Las infecciones respiratorias, las diarreas y casos de dengue. Con el inicio de las lluvias se incrementa la atención a la población por estas enfermedades. El incremento se registra a partir de mediados de mayo. Si nos ha incrementado de forma importante en las últimas semanas, los encargados de la unidad Sentinela, que son los que llevan a cabo las estadísticas de los problemas respiratorios, nos han dicho que de manera normal, porque es esperable para esta época, ha incrementado los casos. A nosotros nos ha incrementado también la cantidad de pacientes que requieren hospitalización por esas causas. Sin embargo, ya estamos tomando las medidas necesarias, se están interviniendo, se están buscando los casos sospechosos. Los casos más graves, obviamente, siempre son los que tratamos de internar para que no sufran ninguna complicación durante la evolución de su enfermedad. Por esa razón es importante que las personas tengan todas las medidas higiénicas necesarias. Y, obviamente, siempre instamos a la población a que tenga medidas de control para que no se contagien, si son niños pequeños o personas muy mayores, no acercarse a personas enfermas, evitar el compartir alimentos o bebidas y, obviamente, el buen lavado de manos siempre son medidas importantes que nosotros utilizamos. Al día se atienden unas 700 personas, lo que significa que unas 350 llegan a la atención de emergencias por esta razón. En esta época, bueno, se nos dispararon las tres, como dije, se nos dispararon las gripes, se nos dispararon las diarrea, se nos dispararon los dengues. Hemos tenido más casos de gripes por encima de las otras dos, pero estamos teniendo un repunte de las tres enfermedades en el último mes. ¿Cuándo se debe acudir al médico en esos casos? Lo que tenemos que hacer es estar alertas de que no tengan ningún signo grave. Por ejemplo, que el paciente no empiece con dificultad respiratoria, que no empiece a ponerse morado, que no le cueste respirar, que no se sienta apretado el pecho y que no tenga fiebre persistente. La mayoría de los casos de virus respiratorios hacen fiebre en las primeras 24 a 48 horas. Después de eso, esos síntomas suelen desaparecer y lo que persiste es un poco de congestión en los primeros días y la tos, que es lo que más cuesta quitar. Sin embargo, si el caso progresa de manera tórpida, la fiebre es persistente o va en aumento y empieza a asociar dificultad respiratoria, siempre es importante que consulten donde su médico de cabecera o, en su caso, a nuestro servicio de emergencias. La atención de estas tres situaciones son las que están saturando el servicio de emergencias.